Nos encontramos en el Foro de Desarrollo Inmobiliario Sostenible. Es la primera vez que ADIG y Guatemala Green Building Council llevamos a cabo un evento en conjunto. La idea era atraer a todos esos actores, esos líderes, que ya están construyendo de una manera sostenible en Guatemala. Y la idea era tener a todos los actores, al sector financiero, a los desarrolladores, inversionistas, y también a todos estos proveedores de productos y servicios relacionados a la construcción sostenible en un mismo espacio, conocer esos casos de éxito y también ver hacia dónde vamos, trazarnos en conjunto esa hoja de ruta, para que construir sostenible en Guatemala sea la única manera de construir. Pues me parece genial que tanta gente está en sintonía con lo que es sostenibilidad, que todos participamos en querer mejorar ese aspecto de la construcción, no sólo económicamente, no sólo en lo que es acabado, sino en todas las líneas que conlleva en el rubro construcción. Resaltar que el tema de la construcción sostenible es una oportunidad para todos. Y eso va a ser, no únicamente que nos alineemos a objetivos y beneficios como empresarios, sino también a esos objetivos que Guatemala como país y la región como tal, el continente, ha venido teniendo y ha estado comprometido a nivel internacional. El desarrollo inmobiliario como tal, sin duda, es uno de los sectores más importantes en el país. Está generando mucho trabajo, está generando mucho movimiento económico, que es importante para que nosotros tengamos esas condiciones, para que nuestros proyectos se lleven adelante tal y como esperamos que se desarrollen. Desde el punto de vista de sostenibilidad, somos conscientes que el hecho de construir de una manera sostenible es una forma distinta de hacerlo, pero que suma mucho y agrega valor en la triple dimensión, tanto en la económica, en la social, como en la ambiental. Y somos conscientes que esto es una herramienta básica para que en un futuro las generaciones que vienen puedan disfrutar de lo que nosotros hoy tenemos en todo nuestro entorno. Si algo nos plantea la construcción sostenible es ese trabajo colaborativo en donde todos los especialistas tenemos que estar enfocados hacia esa misma visión y pues este espacio de networking nos permite crear esos enlaces, encontrar cuáles van a ser esos aliados que nos van a llevar hacia la realidad de la construcción sostenible. Hemos visto bastante interés, hemos visto bastantes preguntas del público y ojalá que sea así para el resto del día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.